Hola, yo soy Martina Sousa del Quinto A. Yo soy Franco Carte del Sexto B. Nosotros somos del Taller de Periodismo. Y vamos a preparar un video sobre las fiestas patrias. ¡Vamos a verlo! ¿Qué le pareció la actividad de hoy? Me pareció una actividad bonita que representa no solamente las festividades chilenas, sino que también latinoamericanas, para poder incluir a todos los alumnos que han llegado de otras regiones de América. ¿Qué le pareció la actividad de hoy? Me pareció un acto muy bonito, muy bien organizado. Todos los cursos se lo hicieron con sus bailes, con sus trajes. Me pareció muy bueno esto de la integración de bailes de otros países, con todo lo que estamos viviendo, con la multiculturalidad. Y me pareció un gran acto en general. Muy bien. ¿Qué baile te gustó más? El que más me gustó fue el del tercero A, cuando bailaron pacuenses. ¿Por qué te gustó? Porque fue cortito, duró un tiempo prudente y además que lo hicieron bastante bien los niños. Creo que los cursos trabajaron súper bien, yo estuve a cargo de cuartos, octavos básicos en las presentaciones folclóricas, así que encontré que salieron súper lindas las coreografías, los chicos se esforzaron mucho y los apoderados, los vestuarios estuvieron muy lindos. Hola, ¿cuál es la importancia sobre celebrar las fiestas patrias? Bueno, siempre ha sido muy importante como chilenos celebrar nuestro acto que corresponda a nuestras fiestas nacionales. Acá participan todos los alumnos, junto a los profesores, siempre ellos participan con mucho entusiasmo y por supuesto tenemos la presencia de casi todos los apoderados. se transforma en un acto importantísimo a nivel del año, porque es el momento en que vienen más apoderados a ver cómo participan cada uno de sus niños. Llevo dentro el castigo de no ser de pie, parece que ahora sienten en mí. ¿Qué mensaje le daría a la comunidad escolar sobre las fiestas patrias? Bueno, el mensaje que podemos darle a los niños de nuestra escuela y a todos los niños en general es darle la importancia que tienen estas fechas, porque se celebran de verdad no solamente comer rico, disfrutar, sino también hacer una autocrítica, un autoanálisis de nuestros patriotas que lucharon para conseguir nuestra independencia. Eso es muy importante que ojalá ellos conozcan y puedan comentar también en familia lo que pasó hace una gran cantidad de siglos. Bueno, este ha sido el video del Colegio Santa Mónica. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao.